Hola, buen día, ¿cómo están jóvenes? ¿Qué tal? Hoy he decidido grabar una información acerca de los procesos finales que deben seguir ustedes para la culminación del sueño lectivo. Como ustedes están en tercero de bachillerato, entonces les toca adelantarse a diferencia de los primeros y segundo bachillerato. Así que voy a comenzar a darle anuncios importantes y que debemos tomar en cuenta en estos días. Bien, empezaremos con lo que es una información acerca del cronograma de cómo se desarrolla su finalización de año. Bien, entonces aquí voy a mostrarles una pequeña diapositiva acerca de las actividades de finalización de año para tercer año bachillerato. Entonces, ustedes tienen que realizar, ¿verdad? Ustedes tienen que realizar lo que es la finalización de su portafolio, ¿no? Aquí vamos a ver la socialización del proyecto de grado, que es lo que les voy a hacer en cambio hoy día, y lo que es el desarrollo y la entrega del portafolio. La entrega del portafolio va a ser a partir del 4 al 8 de enero, así que estén atentos, no estén pilas, ya vayan armando bien su portafolio, el portafolio de este trimestre, ¿sí? Que lo van a entregar el 4 de enero, ¿verdad? Esa es la fecha inicial, ¿ok? La información que nosotros subimos como notas va a ser hasta el 13 de enero. Ahora bien, las notas, en este caso, se van a publicar y se van a ir directamente al sistema del Ministerio de Educación, ¿ok? Si hay estudiantes que se queden en su portafolio, bueno, esas notas, bueno, esos estudiantes van a estar involucrados dentro del punto de 15 de enero en adelante. Ok, vamos con el asunto de los proyectos de grado, ¿no? Se debe cumplir un proyecto de grado, ok, ya les voy a indicar cuáles son los puntos, para, en este caso, cuál es el puntaje requerido para el proyecto de grado, ¿ok? Desde el 15 de enero hasta el 10 de febrero va a ser el desarrollo del proyecto de grado, o sea que aquí ya usted tiene que estar aprobado el tercer año de bachillerato para poder desarrollar su proyecto de grado. Mientras tanto, estamos ya con los indicativos, con la socialización y con la introducción al tema para que ya tengan ustedes algo referente a estos proyectos, ¿ok? El proyecto será entregado el 11 de febrero, ¿sí? Y la valoración y la calificación va a ser hasta el 19. Ya el día 11 hasta el 22, poco a poco van sabiendo los puntajes con los cuales, en este caso, el sistema se sube, para ya tener su nota de grado, ¿ok? Bien. La forma en cómo se va a calificar lo que es nuestro portafolio, ¿verdad? El tercer parcial va a ser, en este caso, las actividades que se hayan desarrollado en el proyecto 3 y proyecto 4. Acabamos de finalizar ya la semana anterior el proyecto 4. El proyecto 5 corresponde a la nota del cuarto parcial, o sea, en este caso, el segundo parcial del segundo quimestre, que corresponde al 40%. Este proyecto 5, totalmente desarrollado, en este caso son tres semanas, debe cumplir la nota del cuarto parcial. Y también la nota del examen, o sea, que el examen también involucra el proyecto 5. Bien. Una vez que cumplan ustedes con estos alineamientos de entregar el portafolio, ya ustedes están aptos para poder desarrollar su proyecto de grado. ¿Ok? Aquí está recalcado, en la parte de abajo, en la fecha cuando entregan el portafolio. Puede ser que el portafolio solo son las actividades, solo las actividades, por favor, no vayan a incluir los contenidos, ¿no? Los contenidos no porque hace mucho, busca la información con los contenidos. En los contenidos, ni las fichas pedagógicas no van, solo van las actividades de la ficha pedagógica de cada semana, ¿verdad? Y también las actividades de las materias técnicas. Algunos estudiantes entregaron muy bien ordenado, ¿verdad? Por materias técnicas y por ficha pedagógica. La evaluación va a ser general, ¿verdad? Todas las notas son iguales, tales como en lo que es el tronco común. Y también lo que es las fichas, perdón, las materias técnicas se evalúan de acuerdo a las actividades que presenten. Bien, aquí está cómo se va a registrar la calificación para lo que es su nota de grado. Tenemos la nota 1, que es el promedio correspondiente a lo que es la educación básica superior, lo que en este caso es octavo, noveno y décimo, corresponde al 30% de la calificación del grado. La nota 2 es el promedio de los tres años de bachillerato, primero, segundo y tercero de bachillerato, ya incluido tercer año de bachillerato, es el 40%, el promedio es el 40% de la nota final. Las notas de participación estudiantil es el 10%, así que estudiante, todos tienen que tener aprobada la participación estudiantil final y el examen de grado, en este caso la nota de grado que es el proyecto, es el 20%. ¿Ok? Todas las calificaciones, ¿verdad? En este caso se calculan sobre el puntaje promedio de 10 y se calculan los porcentajes para obtener la nota de grado final. Es requisito importante el haber aprobado las prácticas o haber aprobado el módulo FST con el certificado de las prácticas y con el desarrollo de lo que hicieron en las pasantías y su informe final. Ese es como un requisito. El que no cumple ese requisito, entonces no puede subirse al sistema, porque en el sistema hay un casillero especial para ver si se cumplió o no se cumplió ese requisito. Bien, entonces, ustedes, como les decía, tienen que cumplir con un proyecto de grado. Hay dos tipos de proyectos de grado. Es el estudio de casos, que en este caso lo desarrollan los estudiantes del área de ciencias, solo en lo que hay ciencias. Y a nosotros, como somos técnicos, es el proyecto demostrativo. ¿Ok? Entonces, aquí están las partes del proyecto demostrativo. Aquí este es el esquema, podemos decir, la estructura. Tenemos la parte 1, que es la planificación y análisis de la situación planteada. Aquí debemos ya abordar lo que es una lluvia de ideas. Para referirnos a qué tema vamos a enfocarnos para el proyecto. Aquí el proyecto es individual. Ya no va a ser grupal como pusimos en el primer quimestre, porque el primer quimestre era para examen, nada más. Esto es para el grado. Entonces, la primera parte tiene identificación de contenidos o competencias a aplicar. Se analizan los temas, tanto lo que es el estroco común como la parte técnica, ya, para ver qué podemos, cómo podemos enfocarnos. Reconocimiento de temas o revisar o reforzar, ¿verdad? Vamos a ir viendo los temas posibles para un proyecto. Planificación del trabajo. Ahí elaboramos un cronograma donde vamos a ir poniendo el paso a paso cómo se va a ir desarrollando nuestro proyecto de grado. En la segunda parte ya viene lo que es el desarrollo, ¿verdad? Es la resolución de las tareas del caso planteado, la solución de problemas. La actualización del proyecto, la respuesta a la pregunta teórica o la opción múltiple. Importancia y aplicabilidad de la figura profesional. Aquí cuán importante es a base a la figura que nosotros estamos, en este caso lo que es informática, que es lo que se aplica de acuerdo a su proyecto. La tercera parte, lo que es la reflexión, consiste en especificar el proceso de manera detallada, que es lo que va a hacer su proyecto, ¿no? Con las evidencias respectivas. Y en la cuarta parte, ya la parte final, la sistematización es hacer nuestro documento, o sea, nuestro portafolio del proyecto, para que sea evaluado todas las partes, ¿verdad? Las herramientas, los recursos que hayamos utilizado, los ponemos todos dentro de nuestro portafolio, dentro de nuestro documento, cómo se va a desarrollar. Aquí, como ven, en la parte de la columna de los números, se ven las palabras o la cantidad de palabras que debes usar para cada parte del proyecto. Bueno, en sí, este es un breve vistazo. Aquí van ustedes a tener tutores para el desarrollo de su proyecto. Por lo tanto, ya se dará a conocer cuáles son los tutores del proyecto de grado que le corresponde a cada estudiante, ¿no? A cada estudiante o a cada grupo de estudiantes. Y aquí tenemos, nos ha dado toda esta información del ministerio, un ejemplo de un tema de proyecto de grado. Por ejemplo, tenemos un tema para informática. El tema del proyecto dice elaborar un diagrama de instalación y configuración de equipos informáticos en red local para oficina y mantenimiento de PC. Por ejemplo, aquí ya podemos ver que hay dos temas en uno, elaborar una instalación, hacer una instalación de equipos en red, o sea, una red pequeña en una oficina y dar mantenimiento a computadoras. Entonces, aquí tenemos el tema, ¿no? El tema que se enfoca. ¿Cuáles son las tareas que se va a desarrollar correspondiente a ese tema? Como ven aquí, esta es la forma como uno plantea el tema, cómo es el tema que vamos a desarrollar para luego hacer el proyecto. Aquí están los diferentes pasos, los pasos que van a hacer, ¿verdad? Las tareas que se van a realizar con respecto al proyecto. Tanto aquí dice el de instalación y como el de mantenimiento. Y aquí tenemos, ¿verdad? Dice las preguntas de opción múltiple. Como sabemos, siempre se hace un análisis, un alcance a ver qué es lo que nosotros podemos hacer a través de preguntas de opción múltiple o tres entrevistas para obtener información si es viable o no nuestro proyecto. Al final, los datos que refieren para su aprobación, para aprobación del tema, ¿no? Entonces, hay que hacer que nuestro tema se apruebe. Por lo tanto, una vez que ya nos asignen a nosotros nuestros estudiantes, comenzaremos a buscar el tema de cada grupo, de cada tema, de cada uno, perdón, y poderlo ya enfocar para que lo puedan aprobar. Y una vez que ya esté aprobado, ahora sí lo puede desarrollar. En este caso, el desarrollo en sí a partir del 15 de enero. Bien, entonces, esta era la información que tengan, muy importante, que ustedes tienen que ya finalizar. Ustedes finalizan prácticamente el año este 23, 24 y posible hasta el 4 de enero, porque ustedes ya entregan el portafolio y están en las esperas de lo que es el desarrollo del proyecto de grado, contactándose con sus tutores para que vayan desarrollando, para que vayan buscando los temas accesibles y que los puedan desarrollar. Bien, así mismo, ustedes, si tienen alguna duda, yo voy a dejarle esta información en el grupo. También voy a dejarle un archivo donde hay algunas preguntas, este anexo número 13, preguntas frecuentes que nos hacemos, ¿verdad? Por ejemplo, ¿qué es el proyecto de grado? ¿Quién tiene que realizarlo? ¿Cuál es la función del tutor? Aquí habla sobre los temas macro, que los que desarrollan, estos temas macro los desarrollan los del tronco común, los que son estudiantes de ciencias, sugerencias a temas, aquí están los perfiles de los bachilleratos, ¿verdad? Aquí están los tipos de proyecto de grado, la forma en que se entrega, se va a entregar de manera física, ¿verdad? Tenemos así mismo un tiempo establecido para que entreguen ustedes o su padre de familia el proyecto en el momento que sea estimado. ¿Qué pasa con los estudiantes que no tienen acceso a internet, verdad? Pueden hacerlo a través de libros, textos, revistas, consultas. Pueden desarrollarlo también a mano o a computadora o, en este caso, lo pueden desarrollar en máquina de escribir. Si no tienen computadora, hay opciones para hacerlo. Si no tienen computadora, lo pueden hacer a mano máquina de escribir. Aquí hay algunas respuestas, algunas interrogantes que ustedes pueden tener. ¿Ok? Adicional a estas preguntas, a estas dudas que tengan ustedes, bueno, me hacen saber, ¿ok? Me hacen saber esas dudas a lo que corresponde a mi WhatsApp interno, ¿no? Ok, entonces esta es la información que les voy a proporcionar para que estén atentos a nuestra finalización. Ya prácticamente estamos a dos, tres semanas para finalizar.